Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y yo los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Arroba Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! Hola, hoy 13 de abril estamos celebrando el cumpleaños de María del Rosario De estas serenatas de parte de tus hijos, de tus yernos y de tus mueras Disfrútala Con el Mariachi Juvenil Primera Clase Y de esta hermosa celebración de Jorge Juvenil Primera Clase ¿Por qué cantando se alejan, cielito lindo, los corazones? Bueno, buenas tardes para todos los presentes, María del Rosario, feliz cumpleaños, que cumplan muchos más De parte de tus hijos, tus yernos, tus nueras, con mucho amor te traen este bonito detalle Venimos a gritarte con bonitas canciones Y arriba las palmitas, arriba el ritmo que se nota en alegrías y señales, eso Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday para María, happy birthday to you Que nos cumplas feliz, te decíamos a ti Que nos sigas cumpliendo hasta el año 100.000 Que Dios se bendiga, y que cumplan muchos años, y que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida Que Dios se bendiga, y que cumplan muchos años, y que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida Querida las palmitas Vamos a donar una canción, para que cante Vamos a ver esa carta de emoción, tu cumpleaños Vamos a decirle con amor, que te felicitamos Y que sigas cumpliendo muchos más Que la virgen te tiene que cuidar, que de mi parte, la vida te faltará Eso Y que nos cumplas feliz, muy feliz, que tengamos todos en esta reunión Y que nos cumplan feliz y feliz, que tengamos todos en esta reunión Los familiares llegamos a ti A celebrar esta gran bendición, bendición de mamá Bendición de papá Bendición de mamá Bendición de papá Mil felicitaciones Que cumpla muchos más Que la Virgen te cuide Que te cuide bastante Porque yo de mi parte También te cuidaré Mil felicitaciones Que cumpla muchos más Que cumpla muchos más María, seguimos de música Para ti El Cristo como el viento Ambasando Los días y las luchas De la infancia Un mundo no se acabará Sus cuidados Tiendo sus manos Seguirá el distante Escogemos a ellos Juveniles Luego los amigos El colegio Ya no me dime Sus calafines Y me seco a los ojos Que no me enamoró Que no me enamoró Y me reconoce Gracias a ti A la vida Y me seco a los ojos El camino Un hombre y la mujer Unidos con la pena Y la esperanza Un fruto sin unión Y que Dios bendiga A la vida del hogar Y con su presencia A quien se queremos Si no los hijos Que la predicación De la existencia Todos los ojos Y desvelos Para que no le falte Nunca nada A la que cuando juzgan Llegan lejos Y pueden alcanzar Su presencia De la naturaleza Y luego el colegio Seguirá el gusto Algunos días Y después Alguien va a soltar Y luego el sueño Seguirá el sueño Escogemos a mí Que te pido Tu le pido a Dios Si yo no la vejez Que estés mío Muchas gracias Bonita Esa señora Seguimos La canción Voy a confesar Que ha sido difícil Encontrar la forma De decirte esto Que por más que intento No puedo expresarle Un ciento por ciento Que sería difícil Poder explicarlo Con una canción Sería la canción Más larga Que pueda alcanzarme Para desprezarte Todo lo que siento Porque en cada lágrima Que hay en mi rostro Es de agradecimiento Por la grande crianza Que tú me has brindado Y por tu sencillez Sería la canción Sería la canción Más larga Cuando incluso Para mencionar Tu madre Que este sentimiento Es un amor puro Que nace en mi alma Ocupa de tus besos Y de tus esfuerzos Por querer brindarme Siempre lo mejor Mil gracias Te doy Arriba el aplauso De la jubiladera Y el jubiladera Sé que aún no es tarde Y sabes que Dios Siempre ha sido el vestido El cómplice perfecto De tantos fracasos Y de tantos triunfos De tantos desvelos Solo puedo darte Gracias madrecita Con esta canción Sería la canción Más larga Que pueda alcanzarme Para expresarte Todo lo que siento Porque encanta La lágrima Que hay en mi rostro Y de agradecimiento Por la grande crianza Que tú me has brindado Y por tu sencillez Sería la canción Más larga Donde incluso Pueda mencionar Tu madre Que este sentimiento Es un amor puro Que nace en mi alma Fruto de tus besos Y de tus esfuerzos Por querer brindarme Siempre lo mejor Mil gracias Te doy Mil gracias Te doy Eso Para ti De parte de tus hijos Con mucho cariño Bueno En este momento María Unas palabritas Que le quieras ofrecer A toda tu familia Gracias hijos Gracias a todos No me esperaba esto Ustedes lo saben Y yo Gracias Gracias a Dios Gracias a Dios Por estar aquí Gracias por darme La bendición De tener a todos Mis seres queridos Sé que no pudieron Venir hoy todos Pero desde la distancia Sé que nos están Deseando lo mejor Y lo mismo deseo Yo para cada uno De ellos Gracias cada uno De mis hijos De mis nietos De mis sobrinos De todos los que Estaban en este momento Y los que no están Porque sé que Como digo En la distancia Todo Todo el Señor Lo ve Y mamita María Está aquí Para bendecirnos Para iluminar Y que Dios les bendiga Les duplique Cada cosa que hacen por mí Y muchas felices Por todo Que te amas Ahora Un hijo Hija Que le quiera Regalar unas palabritas Andrés No mamita Sabes que Te amamos mucho Eres muy especial Para nosotros Te agradecemos Todo lo que nos has dado La educación El ejemplo El ser siempre Personas de bien Honestas Trabajadoras Te lo vemos a ti Te agradezco mucho Todas esas enseñanzas Que me has dado Que nos has dado Y te amo mucho mamita Nuera o familiar Que le quiera Regalar unas palabritas Por aquí Yerno La nuera La nuera La nuera No Agradecerte Por todo Lo que has hecho Por nosotros Por mis hijos Y pues Por todo Lo que Día a día Pues haces Por la familia Mil felicidades Bravo Bueno Yo quiero agradecer A Dios Primeramente De María Santísima Porque Dios Ha permitido Estar en este momento Acá Y yo quiero mucho A mi hermanita Y a todas Y a la especial A Rosarito Que está cumpliendo Ya Ni entonces Que yo la siga Bendiciendo Porque es una Excelente hermanita Dios la bendiga Eso es un aplauso Para ustedes Para ella Mi madre es un poema De hermosa cabellera Y cuando aflota el labio Un gesto de perdón Cuando tras las dos Encierra y regreso Ella me espera Me abraza como un niño Me besa con pasión Mi madre es pequeñita Igual que una violeta Lo dulce está en su alma El llanto en el avión Es dueña de mis sueños Y aunque no soy poeta Los besos a mi madre Me los inspira Dios Que linda que es mi madre Que suerte es tenerla Que dichoso al verla Feliz en el hogar Mi madre es una rosa De pétalos acá Que guarda su perfume Muy junto al corazón Viviendo nuestra angustia No sé lo que ha llorado Por eso al mencionarla Embargo de emoción Mi madre es como un crono De mágica paleta Canción dolor ternura De todo y en su voz Es dueña de mis sueños Y aunque no soy poeta Los besos a mi madre Me los inspira Dios Que linda que es mi madre Que suerte es tenerla Que dichoso al verla Feliz en el hogar Eso para ti María Con todo el gusto ¡Gracias! 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 Y así estoy celebrando Y me vuelto un poco lejos Y el aplauso que sea por ustedes ¡Gracias! María, para mí, aparte del mariachi Para que recuerdes esta bonita fecha Esto fue de parte De tus hijos Tus yernos, tus mueras, con mucho cariño Nos despedimos con una última canción que de pronto Tengas en mente, te guste, quieras escuchar Si la tenemos en el repertorio Tenemos ni por mil puñadas de oro Tenemos Tenemos 20 años menos Amigas Mujeres divinas Mujeres divinas ¿De Vicente? Mujeres divinas Eso, vamos con mujeres divinas Mujeres divinas Mujeres divinas Mujeres divinas Mujeres divinas ¿Por qué jamás ¿Por qué jamás lo traicionaron? Que si alguien opinaba diferente Se haría Se haría por qué jamás lo traicionaron Mujeres divinas 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 Primera clase Y recuerda Todos nuestros paquetes Incluye el recordatorio del mariachi Mujeres divinas 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 Mujeres divinas